¡Ay! ¡Qué odio esa negra! ¡Ay! ¡Qué nunca podré olvidar! Esa negra que bailaba, plena bombas y charangas Plena bombas y charangas, que era una barbaridad Pues a mí negra sabrosa, que tú bailas quieberón Plena bombas y charangas, de la ritmo lo mejor ¡Venga! Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo ¡Ay! ¡Báila mi charanga buena mamá! Báilalo, báilalo, báilalo ¡Ay! ¡Vamos a gozar el son que es sabrosón! Báilalo, báilalo, báilalo ¡Para, para, 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 para! ¡Vaya! ¡Ven, no, no! ¡Caballero! ¡Un, no, 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 no! Báilalo, báilalo, báilalo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.